¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Amo el pollo frito! ¡Guau! ¡Pollo frito! Oye, Alex, ¿me das una pieza? No, lo siento, tío. Ah, iré a comprar entonces. ¡Oh, ya no hay pollo frito! ¡Quiero más! ¡Vamos a comprarlo! ¡Son veinte, por favor! Sí, aquí tienes. ¡Gracias! ¡Bye! ¡Hola! ¡Quiero comprar pollo frito, por favor! ¡Lo siento! ¡Se agotó todo! ¡Regresa mañana! ¿Está bien? ¡Bye! En verdad quiero más pollo frito. ¡Guau! ¿Me puedes dar pollo, por favor? Lo siento, Alex, pero no. Tú no compartiste conmigo. Oye, no estés triste, Alex. Toma, te compartiré unos vegetales. ¡No quiero comer vegetales! ¡Oh, no sabe igual! ¡Ah! Pon el pollo en su lugar y termina tus vegetales. ¡Ah! ¡Hola, hermano! ¡Se ve bien ese pollo frito! ¡Claro, hermano! ¡Está bueno! ¿Puedo comprarte algo de pollo? ¡Ah, sí, claro! Pero en mil dólares, quizá. ¿Mil dólares? ¡Sin problema, ten! ¡Guau! ¿En serio? ¡Guau! Oye, espera. ¡Ah! ¡Todo es... son falsos! ¡Oye! ¿Alex? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Buen intento, Alex! Pero siéntate y come tus vegetales. ¡Bien! ¡Ah! Usaré un sonido falso de timbre. ¡Geon! Creo que tocan la puerta. Ok. Iré a revisar. Lo engañé. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo con mi pollo? Solo lo estaba cuidando por ti, tío. Buen intento, Alex. Pero mentir no es bueno. Me engañaste para tratar de llevártelo. ¡Oh! ¡Fue una broma! Pues no fue divertida. ¡Castigado! Ok. Ahora piensa lo que hiciste, Alex. En verdad me equivoqué. No debí mentir ni engañar a mi tío. Aprenderé a compartir desde ahora. Ok, Alex. Se acabó el castigo. Espero que hayas aprendido algo. Perdón por no compartir y robar tu comida. Está bien, Alex. Disculpa, aceptada. Oye, ¿adivina qué? Traje pollo frito. ¡Guau! Muchas gracias, tío. ¿Alex? ¡Oh, claro! Ten. Te doy. Te agradezco mucho por compartir.